Yo tengo los años nuevos, mi padre, los años viejos, el dolor... Súper bonita presentación de Brian, estuvo increíble, a muchísima gente le encantó porque aparte de todo, se la dedicaste a tu papá. Sí. ¿Cómo te sentiste de estar en el escenario, aparte de que fuera tan especial, todavía más por lo de tu papá? Me sentí muy feliz de estar en ese escenario más grande y toda la gente allí, mis fans, toda la gente. Y pues me sentí muy emocionado. Oye, y aparte de todo, te ves guapísimo. Muchas gracias. Tengo que decirlo, la verdad. Te ves súper bien. ¿Cómo escogiste ese traje? Pues mi mamá me lo hizo, por mí. ¿De verdad? Sí. Está muy lindo. Tu mamá tiene muy buen gusto. A él le dices que a ver si luego me ayuda a vestirme a mí un poquito, que me dé unos consejos porque es muy buena. Oye, y quiero que le digas algo a la gente para que te siga apoyando muchísimo. Siga apoyándome en la Vox Kids porque yo quiero ir lejos en esta competencia y no se pierdan la Vox Kids cada domingo a las 8. Exactamente. Y voté muchísimo por Brian. Brian el Real. No los falsos que andan diciendo por ahí, ¿verdad? Por Brian el Real. Seguimos aquí en la Vox Kids.